Número 4 ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 4 5 6 8 8 9 9 10 9 10 9 12 14 11 12 14 14 15 18 ¡Suscríbete! 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 ¡Uh! ¡ Emirom跟 de algunos wär Bao sin Uran para hablar! ¡Una panas! ¡Ese es ausIR! en sí es de aquí que desde la 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a ver ok esto es chalala ¡Suscríbete! 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 ¿Puedes comer? ¡Ay, tengo que hacer este nuevo video! ¡Suscríbete! 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 ¿Como? 4,4 $ 4 $ 4 $ ¿Pero qué? ¿Pero? Vamos a buscar el rame ¿Cembla no? Sí, supaya lo que es más ¿Pero qué? ¿Pero qué? Aquí está la vacuna, ¿qué? ¿Mas? ¿Sambel de ahí, M? ¿Mas? ¿Sambel de ahí, M? ¿No? ¿Se suda? ¿Cómo se suda? ¿Pero qué? oh 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 mantap en guys ya mas waduh enak 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 ¿Dó? 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 mas hayam 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 rambód enak $1 ¿Dónde en mil dólares? En cinco dólares fue un grito que es que está en mi ciudad No importa, no estoy en mi ciudad ¿Da qué se ha goto? ¿Se hagan? ¿Se hagan? En la Lombola. ¿Dónde en mil dólares? ¿Más Rivan, ¿mán? ¿Só? Sí, porque es... ¿Máquan que se hagan? ¿No? ¿Cómo se hagan? ¿Dónde lo que hagan? ¿Máquan que se hagan? ya tiene tu parte de la izquierda esto es un ramen esto es un sojero 今 ya es así si, ya no quiero si paco y 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 you know i hope you he sudah sampai terminal he saatnya kita balik ke kapal we can bring it up maybe five o'clock you ta ih ada in has been a mobilize but did a motor yuh kita udah ada pembelasan terima kasih ya guys sudah ngigitin si tepo nube channel Jangan lupa like, subscribe, dan like-nya Yes Ditunggu Tak kasih hadiah besok Kalau sering komen Maturun, berkah dalam Terima kasih telah menonton